Hola, buenos días, buongiorno, perla, matina, bueno, yo llegando del Pilates y amanezco súper estrellada con mi cartera y mis leggings de quinina, ambos disponibles en nuestra tienda online camilacanabalshop.com ¡Migente linda! Hoy es día de grabar videos para YouTube Pero miren el concierto de mis vecinos Escuchan O sea, disponemos todo para grabar Tengo aquí arriba todos los productos que les voy a recomendar Favoritos del 2018 El video va a quedar increíble Además otro video que ustedes me han pedido mucho Y... Y hay concierto ¿Hasta qué hora será eso? ¿Ustedes escuchan? ¿Ustedes escuchan? Teníamos todo listo Pero los vecinos no nos dejan La producción de hoy está buenísima A tiempo, con el sol Y entonces Me provoca pegar un grito de esos que le pego a la niñita ¿Ustedes escuchan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que les doy los tips por aquí? No Los tips son para el canal YouTube Esperaremos Bueno, mi gente amada Como este concierto De este apartamento Que será que le están tumbando No termina Voy a aprovechar el tiempo Para agradecer unos regalitos Hashtag del más allá Que me han enviado Miren esta bellezura Con la divina pastora Pintaholic Ya les muestro Unas franelas bellísimas Ya les muestro Ya les muestro Entrega especial para Kiki Entrega especial para Panchi Entrega especial para Joaquí Entrega especial para Camila Aquí están nuestras franelas Para el 14 de enero El día de nuestra patrona Bueno, yo voy a aprovechar A agradecer estos regalitos bellísimos Me disculpan el ruido Pero bueno, este regalito es muy especial Porque me lo dejó La sobrina de una amiga de Venezuela Se llama María Eugenia Marrero Y la diseñadora es Marielly Marielly Marrero Miren esta belleza de medalla Que viene con su cadena De la Virgen Un espectáculo Muchísimas gracias Marielly Bueno, mi gente linda Sigo agradeciendo Regalitos que me dejan en la tienda Miren, miren, miren Esta marca de zarcillos Súper colorida Muchísimas gracias Se llama Bye Busy Zabek Aquí les voy pasando Por todos los regalitos Para que ustedes también Conozcan la marca Y lo sigan Para ayudarlos Y promoverlos Ahí está Gracias, gracias, gracias Bueno, y sigo agradeciendo Con este ruido De la construcción Pero no importa Esto es un traje de baño Que me envía la gente De Aguacate Boutique Es la tienda Muchísimas gracias Que me envían Esta bellezura de traje de baño Que es de una marca Que conozco Que se llama Mar Muy linda Miren que bonito El traje de baño Me encantó Y viene con su cover up Que es espectacular También En conjunto Muchísimas gracias Muchísimas gracias A la tienda Aguacate Boutique Bueno, sigo agradeciendo Miren nuestra Divina Pastora Ay, perdón Que esto está arrugado He debido a plancharlo Pero nada Ustedes ahí se hacen la idea De lo bien Que se puede ver planchadita Gracias a Doménica Por mi camiseta De la Divina Pastora Gracias, gracias, gracias Mi gente Se acabó la construcción Comenzamos a grabar Vean pronto el video En mi canal YouTube ¿Cuándo es que va a salir esto? Jueves Este jueves Este jueves Mis favoritos Mis productos Favoritos En el 2018 Está buenísimo Muchos tips Este jueves Bueno Llegando a la tienda A esta hora A esta hora Mi gente Casi que de noche Llegué Mis niñitas amadas A mi lugar favorito Después de mi casa A mi tienda linda Muchísimas gracias A todas las personas Que Que pasaron hoy Me contó Kenia Le acabo de decir Ay, me perdí a esa gente InDesign No, esto es demasiado Se pasa Miren esto Gracias a todas las chicas Que vinieron a buscar Sus carteras Discúlpenme Que a veces no puedo estar Pero bueno Muchas gracias A todas las personas Que nos visitaron hoy Miren esta bellezura Que tengo aquí atrás De Nueva Orquídea De La gente Miren que lindo Les muestro Me gustan mucho Mucho, 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 mucho Los arreglos de InDesign Porque La verdad es que Son muy elegantes Los envases Que usan Son del más allá También Todo, todo El servicio Que te lo traen Para mi también Es espectacular Y no tiene precio La verdad es que Te vengan a tu casa O a tu oficina Y te coloquen Tus arreglos florales Es lo máximo Se los súper recomiendo Ellos están en el Doral Son mis amigos Y los quiero mucho InDesign Miami Una vez que veo este espejo Me acuerdo de ti Bueno niñitas Este es mi luz del día Te amo Es lo máximo Eres lo máximo I love you Pero siempre me acuerdo de ti Por este espejo Como tú Como tú